En este tutorial aprenderás cómo compartir pantalla en Google Meet, de esa forma los demás participantes de la videoconferencia podrán ver tu pantalla, lo que tú quieras compartir, ya sea videos, fotos, diapositivas, documentos, etc. Esto es muy sencillo de hacer, y a continuación te explicaré paso a paso cómo compartir pantalla desde tu computadora y celular. Sin más preámbulo, empecemos. Y primeramente veamos cómo compartir pantalla desde tu computadora, y en este momento ya me encuentro en la página web de Google Meet. Y te recuerdo que el único requisito para poder usar este servicio gratuito de Google es que tengas un correo en Gmail, eso es todo. Ahora sí rápidamente vamos a proceder a crear una reunión en Google Meet para enseñarte cómo compartir pantalla. Presionamos en este botón verde que dice iniciar una reunión. Ahora en esta parte presionas en el botón verde que dice unirse ahora. Se mostrará esta pequeña ventana en la cual está el enlace el cual deberás de compartir con las personas que quieras que participen de tu reunión. Entonces aquí se mostraría el enlace que tendrías que enviar. Salgo de aquí, presiono en la X, y en este momento ya me encuentro dentro de la interfaz de Google Meet. Y ya estamos en vivo y todas las demás personas a quienes hayas compartido el enlace ya se podrán unir. Y para compartir tu pantalla deberás hacer lo siguiente. Te ubicas en la esquina inferior derecha y presionas en este botón que dice presentar ahora. Te va a mostrar tres opciones, tu pantalla completa, una ventana o una pestaña de Chrome. Yo te sugiero usar esta opción que dice una ventana. Presionas ahí, de esa forma aquí te va a dar a elegir entre todos los programas o todos los archivos que tú tengas abiertos en este momento en tu computadora o laptop. Para mi caso en este momento solo tengo abierto el navegador Google Chrome y mis diapositivas de PowerPoint. Para este ejemplo voy a seleccionar eso, PowerPoint, para poder compartir mis diapositivas. Y como te dije, tú puedes compartir lo que tú quieras, cualquier archivo o programas que quieras que ellos vean. Y ahora sí presionas en el botón compartir. Y automáticamente lo que hará Google Meet es llevarte al programa que tú hayas elegido. En este caso me llevó a mis diapositivas de PowerPoint. Y en este momento todos los participantes de tu reunión están viendo tu pantalla. Y podrás mostrar y explicar lo que tú quieras. Y para dejar de compartir pantalla, aquí en la parte inferior presionas en este botón azul que dice dejar de compartir. Seguidamente regresas al navegador Google Chrome. Ojo, en este momento ya dejaste de compartir pantalla y solo te estarían viendo por medio de tu webcam. Por cierto, para mi caso tengo desactivada la webcam. Pero si quisiera activarla, presionaría aquí en este botón que dice activar. Seguidamente quiero explicarte otra cosa importante, lo cual te va a permitir compartir un video. Muchas veces ocurre que comparten un video de YouTube o de cualquier otra página web. Pero el audio no se escucha. Eso se debe a que no lo hacen de la forma correcta. Y para ello lo que deberás hacer es nuevamente presionar en el botón presentar ahora. Pero vas a presionar donde dice una pestaña de Chrome. Fíjate que debajo dice ideal para video y animación. Haces clic ahí. De esa forma aquí se van a mostrar todas las pestañas que tú tengas abiertas en tu navegador Google Chrome. Y en este caso tengo un video de YouTube. Como dije, esto funciona para cualquier video de cualquier página web de internet. Deberás de seleccionar el video que los demás quieras que vean y escuchen. Y debajo asegúrate de tener marcada esta opción que dice compartir audio. Después presionas en el botón compartir. Y seguidamente te dirigirá a la página web en la cual está el video. Que para este caso es YouTube. Simplemente ahora deberás de presionar en Play y todos podrán ver y escuchar dicho video. Y para dejar de compartir presionas en este botón azul que dice Interrumpir. Después de eso regresas a la pestaña de Google Meet. Y algo que se me olvidó decirte es que previamente deberás de tener abierta la pestaña del video que quieras compartir. Que para este caso era un video de YouTube. Entonces previamente ten abierta en una pestaña dicho video o lo que tú quieras compartir. De esa forma cuando tú presiones aquí en presentar ahora y presiones en una pestaña de Chrome. Aquí en este listado se va a mostrar la pestaña la cual contiene dicho video. Muy bien eso sería todo. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para que de aquí en adelante puedas compartir pantalla en Google Meet desde tu computadora. Y veamos ahora cómo hacer lo mismo pero desde un celular. Y en este momento ya me encuentro en mi celular Android. Y lo primero que tendrás que hacer si es que todavía no lo has hecho es instalar la aplicación de Google Meet. Para ello deberás de ingresar a la Play Store. Y deberás de buscar la aplicación de Google Meet. Por cierto vale mencionar que si usas Google Meet desde tu computadora no tendrás que descargar ni instalar nada. Pero desde el celular si tendrás que instalar su aplicación. Una vez instalada presionas en el botón abrir. Y rápidamente vamos a proceder a crear una reunión en Google Meet. Para ello presionas en el botón que dice nueva reunión. Te llevará a esta parte y aquí de igual manera te mostrará el enlace que podrás compartir con las personas que tú quieras. Para que se unan a tu reunión, a tu videoconferencia en Google Meet. Para ello te sugiero presionar en compartir. Y seguidamente podrás compartir dicho enlace por el medio que tú quieras. Para este caso voy a presionar simplemente en cancelar. Presiono en la X para quitar esta ventana. Y en este momento ya nos encontramos en vivo. Simplemente estamos esperando a que los demás se conecten. Y veamos ahora que es lo que deberás hacer para compartir tu pantalla. Para ello presionas al centro de tu pantalla. De esa forma aquí en la esquina superior a la derecha presionas en los tres puntos. De esa forma se mostrará este menú. Y presionas donde dice presentar pantalla. Repito presionas en presentar pantalla. Y aquí te dice las personas verán todo en tu pantalla incluidas las notificaciones. Y presionas en presentar. Y por último para confirmar presionas donde dice comenzar ahora. Y fíjate ahí dice estás presentando tu pantalla a los demás. Es decir en este momento todos los participantes ya están viendo tu pantalla. Ya están viendo lo que tú estás haciendo en tu celular. Entonces puedes dirigirte a cualquier aplicación. Puedes abrir y mostrar lo que tú quieras. Eso depende de ti. Por ejemplo para este caso voy a abrir unas diapositivas. En este momento he abierto la aplicación que se llama presentaciones de Google. La cual por cierto también es totalmente gratuita. Y te permitirá abrir las diapositivas que tengas en tu celular. Entonces en este caso voy a abrir cualquier diapositiva que tenga. Y recalco que todo lo que estoy haciendo en este momento. Los demás lo están viendo. Y una sugerencia. Te sugiero colocar tu celular de forma horizontal. Para que los demás vean en tamaño completo tus diapositivas. Obviamente en caso estés compartiendo unas diapositivas. Y supongamos que has terminado de explicar lo que tú quieras. Y ahora para dejar de compartir regresas a la aplicación de Google Meet. Ubicas el icono de Google Meet. Ahí está. Ingresas. Y ahora presionas en el botón que dice detener presentación. Repito presionas en dicho botón detener presentación. De esta forma has dejado de compartir pantalla. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para que de aquí en adelante puedas compartir pantalla desde tu celular Android. Y recalco que eso te va a servir para compartir todo lo que tú quieras. Finalmente, antes de terminar, debajo de este video estoy dejando dos enlaces hacia dos tutoriales donde explico con mucho detalle cómo usar Google Meet en tu computadora y en tu celular. Hay muchas funciones y cosas que podrás hacer dentro de Google Meet. En este tutorial únicamente hemos visto una sola opción, la cual es compartir pantalla. Pero hay más cosas por aprender y en esos dos videos explico paso a paso cómo usar Google Meet. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo compartir pantalla en Google Meet. Y antes que te vayas, no olvides suscribirte si todavía no lo haces. Es totalmente gratuito. Asimismo, si este video te sirvió, apóyame dándole me gusta. Eso me ayudará para seguir creando más tutoriales. Y si tuvieras alguna pregunta, déjala en los comentarios. Con gusto la responderé. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Ronald Vásquez.